NICO VÁSQUEZ Vemos si vuelve a atacar hacia esa esquina y Mayfield lo estaba esperando, eleva la bola, la lleva por el lado izquierdo, la pelota va para atrás, también va el jardinero, levanta, subo humanidad, pero la bola dice que va, yo me voy con las maletas. ¡En la puerta! ¡Pafuera! ¡Para la calle! ¡En entrada consecutiva! Le han dado tablazo al señor Nistrón. Títulos pero vaya, manera de regresar, un patazo corto, la está buscando el jardinero derecho, viene hacia el frente, hacia el frente, ¡se le cayó la bola! Y el corredor va a anotar la del empate. Tuvo que correr muchísimo William al frente y lo más difícil fue llegarle lo que parecía de rutina atraparla, no lo pudo hacer y aquí se emparejó el juego a siete. Carreras por bando. Línea, la pelota va para atrás, la bola se estrella contra la pared. De un rebote espectacular la toma Leip, pero van a anotar dos. Anota en carrera Romero, anota en carrera a Tondo y le dieron la vuelta a los Olmecas. Están ganando el juego, nueve carreras a siete. Vaya regreso en esta noche, cinco anotaciones en el octavo. Cruzando camino en grandes ligas, Adam se eleva, corto fly, Eras en frente, captura y se acabó el juego. ¡Sensacional regreso de Olmecas! Perdían siete a una, ganaron nueve a siete. La serie se empató, se decide mañana. Victoria para el relevo, salvamento para Salas, que va perfecto. Diecisiete de diecisiete. ¡Suscríbete al canal!